Yo creo que el Provericid aporta mucho, mucho para la formación del estudiante en cuanto a prepararlo, sobre todo en esta área, por ejemplo, veterinaria, agronomía, todas las que implican lo que es la cuestión de ciencia. Prepara mucho al alumno para afrontar retos que se le lleguen a presentar, ¿por qué? Porque en el verano científico te ponen un proyecto, apoyar a un alumno de posgrado o algún investigador, entonces más o menos vas viendo cuál es la dinámica o el desarrollo de un trabajo de tesis. En este caso, por ejemplo, es la búsqueda bibliográfica, revisión bibliográfica extensiva, algunas de las técnicas que se desarrollan en el laboratorio, conoces los equipos, los instrumentos, el uso que se le puede dar. Uno de los compromisos que se hace con los estudiantes de verano es que este proyecto se vea reflejado, este trabajo que se realiza durante este verano, se vea reflejado en un manuscrito. Al final del verano, los chicos exponíamos el trabajo que realizamos, el trabajo en el que participamos, entonces era una experiencia integral, ¿no? Participar y además dar a conocer los resultados que obtuviste, tu experiencia también personal en cuanto a ese programa. A mí me invitaron por parte de la prepa, yo tenía muy buenas clasificaciones. Y ya dentro de la licenciatura, pues me di cuenta que existía el programa del verano científico con la doctora Reséndez, hice un verano y con el doctor Hugo hice dos veranos, o sea que en total tres. Y bueno, pues esto también sirvió como para afianzar a lo que yo me quería dedicar. Está padre porque vienen a veces estudiantes también de otras facultades o de otras preparatorias y pues bueno, convives con ellos, conoces también un poquito acerca de otras cuestiones porque son alumnos que a veces han participado en más veranos y ya traen noción de otros proyectos que se desarrollan en otras facultades. Entonces desde ese verano me enamoré de la investigación, yo desde la secundaria ya sabía que quería estudiar química, yo venía para química sí o sí. Entonces la carrera ya la tenía, entonces esa probadita de investigación de ese verano pues fue lo que me atrapó y me enamoró de la investigación. El PRO-EDICI impactó mucho en futuras decisiones que tomé a partir de que hice estos veranos porque me relacioné con gente, con personas que estaban haciendo ciencia real, ciencia en tiempo real, ¿sí? Eran y de vanguardia siempre. Una manera de agradecer todo este apoyo que yo recibí cuando era estudiante de estos programas como el PRO-EDICI, al darte una beca económica y permitirte el acceso a un laboratorio, pues una manera, digamos que de redituar esto y continuar con la cultura esta de los veranos científicos fue siempre apoyar al programa Aceptando Estudiantes. Del otro lado, 21 años después ya estoy del otro lado, ahora recibo yo chicos para PRO-EDICI, para que vivan su experiencia este verano que finalmente es un semillero para los próximos científicos aquí de la universidad. Yo siempre le digo a los estudiantes que sea cual sea lo que te vas a dedicar una vez que egreses de aquí, tarde o que temprano vas a aplicar, aunque sea el método científico. O sea, yo les trato de dar a entender que les saquen el mayor provecho, aunque sea una actividad muy simple. Yo creo que es un importante ese enfoque, hacerles ver a los estudiantes que por más básica que sea la actividad, conlleva un conocimiento, que vas a un aprendizaje. Que estén abiertos, o sea, su mentecita abierta para aprender y absorber todo lo que, ya sea conceptos, el uso de algunas técnicas, todo, todo, la forma de trabajar. O sea, que vayan probando a lo mejor, si tienen alguna esquinita que quiero trabajar, no sé, en calidad del agua, y ahora quiero a lo mejor otra facultad a probar, que no se queden con las ganas, que su mente siempre esté abierta a captar nuevas experiencias, nuevos conocimientos, nuevas relaciones, porque es totalmente enriquecedor, tanto personal como de manera profesional. Creo que el Proveedicite es un programa que debe seguir existiendo, que es muy importante, porque así como yo, hay personas que tienen ideas sobre las diferentes carreras o las diferentes aptitudes, y no hay cómo vivirlas. Gracias. 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 Gracias.